El actor celebró el día de los enamorados con una romántica postal, aunque los rumores sobre su noviazgo comenzaron a circular desde octubre del 2020, cuando se les vio por primera vez juntos en las calles de Madrid. Es hasta ahora que Iván Sánchez confirmó su relación con Irene Eser. El actor, conocido como El Gallego, aprovechó el día de los enamorados para compartir, a través de su cuento oficial de Instagram, las primeras fotos oficiales al lado de su amada y así hacer público el romance. En las románticas instantáneas se le puede ver a la pareja en medio del mar y fundidos en un abrazo, mientras sonríen y disfrutan de su amor. Las postales fueron acompañadas por el mensaje Feliz día del amor y la amistad, el cual escribió el propio español, a lo que la venezolana respondió con un breve te amo, junto a un corazón. Si bien es cierto que Iván e Irene han sido captados en varias ocasiones de viaje y conviviendo con algunos amigos, esta es la primera vez que ambos hablan públicamente de su relación. Sánchez estuvo casado con la actriz Elia Galera, de 2014 a 2016, relación en la que procreó a sus dos hijas. Tras su separación, inició un romance con la actriz Ana Brenda Contreras. Por su parte, Irene sostuvo un noviazgo con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del actual mandatario mexicano.